de la Municipalidad Provincial de Huancayo se ha verificado de que no existe el combustible que ha sido donado por la Sunar en una cantidad aproximada de 1.800 galones de combustible. Entonces, esta denuncia ya está presentada. Vamos a ser enfáticos en defender los intereses de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Le hemos presentado el mismo día en que hemos recibido los informes correspondientes de las áreas de administración y demás. Y ya ingresó por mesa de partes electrónica del Ministerio Público el día señalado, es decir, el 29 de septiembre a las 5.20 de la tarde. Y hasta el día de hoy todavía no hay ninguna resolución de parte del Ministerio Público, con lo que también exhorta al Ministerio Público a realizar las investigaciones en el más breve plazo para que podamos encontrar a los responsables de este hecho delictivo, ya que no se puede permitir que los bienes del Estado puedan ser mal utilizados o puedan ser sustraídos indebidamente. También es necesario señalar y es necesario precisar de que a medida que pasen los días vamos a seguir contando con pruebas, vamos a seguir solicitando pruebas para poder darle más documentación a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda proceder con lo que le corresponde, que es realizar las denuncias correspondientes después de una investigación solera a efecto de que se vean quiénes son los responsables de este hecho y mismo. Muchísimas gracias. Buenos días, señores periodistas. Bueno, lamentablemente estamos viviendo creo que este mal momento a raíz de que algunos malos trabajadores del almacén central de Prona han incurrido en estos hechos bastante criticables. Nosotros nos sentimos muy molestos en este momento. Además tenemos que mencionar que hay algunas personas malintencionadas, fragilables, que han salido a decir que nosotros no hemos hecho nada. Señores, apenas mi persona tuvo conocimiento de los hechos, se presentó la denuncia correspondiente. Personalmente me acerqué al almacén de Prona a recabar toda la información necesaria. Fuimos con el área de TIC para poder sacar una copia de las cámaras de videovigilancia, donde nos hemos podido percatar que el 23 de septiembre las cámaras de videovigilancia se han apagado por un lapso de cuatro horas. Yo no quiero pensar que ha sido de manera intencional. Han cortado la energía eléctrica y las cámaras han dejado de funcionar por un lapso de cuatro horas. También se puede observar que el 24 de septiembre apaga el vigilante, apaga las luces, ingresa una camioneta con las luces apagadas también y luego después de un lapso de 15 minutos sale cargado con cilindros. Pero una camioneta no se puede llevar 1.800 galones de combustible en un solo viaje. Han sido varios los viajes que han realizado para poder sacar este combustible. Debo mencionar también que este combustible ha sido gracias a la gestión que nosotros hemos hecho antes para la donación de un cisterno y 5.000 galones de petróleo quien estaba en custodia dentro del almacén central de Prona para poder derivarlo a algunas áreas como obras y servicios públicos. Asimismo, señores, es lamentable que algunos regidores salgan a decir que nosotros no hemos hecho nada. Nosotros hemos tomado acciones, apenas hemos tomado conocimientos. No quiero de repente satanizar al personal nombrado y repuesto dentro de la municipalidad, pero en el Prona, en estos momentos, casi el 100% de trabajadores que elaboren son personal nombrado y repuesto. Repuestos en la gestión del señor Alcides Chaborro, que son más de 300 personas. Yo quisiera pedirle más bien al regidor Lazo, que es digno representante de Junín Sostenible y la regidora Larisa, que ya forma parte de su bancada también, que puedan tener mayor control sobre esas personas, que tengan mayor control y que no salgan a los medios a decir que nosotros hemos hecho cortinas de humo, que nosotros hemos tratado de tapar. En ningún momento vamos a tapar a estos señores, en ningún momento vamos a justificar estos hechos bastante criticables para nuestra gestión. Por culpa de estos inescrupulosos, la gestión está siendo dañada. La imagen de la municipalidad de Guadalco, y eso no lo vamos a permitir. Creo que ya tenemos casi dos años de gestión y nunca se han visto este tipo de hechos. Es lamentable. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya se han hecho las denuncias y tendremos que nosotros, como entidad, dar todas las pruebas reclamadas hasta el momento a quienes van a realizar esta investigación. Y quiero pedir también al Consejo Municipal que ellos puedan conformar una comisión especial. Una comisión especial para poder determinar responsabilidades. Muchas gracias.